Ante lo inevitable la risa A la niña le duelen las puntitas de los aún firmes pechos Y lo mismo le dolerán los ovarios Le palpitarán rellenos de sangre los labios Es el grito en las montañas Es más fácil engañarnos Mantenernos contenidos bajo blandos tegumentos Y enroscarnos como rugas en nuestros deseos La amarillenta leche da un ligero golpe a las narizas Tibia y espesa esforzada del cuerpo de la madre Por una criatura de afilados cuchillos Contención ¿Qué entusiasmo la inquieta? La criatura no sabe lo que hace Pero con sus torpes manos aprisiona el dedo de su madre Hoy experimenta Pero ya se sabe que beberá de ella hasta la última gota La inocencia que adquiere ya sus mañas Pronto se pondrá la corona para picar desde abajo Con el oro de su propósito Y los carbúnculos de su ornamenta La criatura apergamina a su madre Delgada ya de ánimo Ella gira sus desorbitados ojos Vacíos de savia pero llenos de libidine Que nadie entre al cuarto El nicho donde solo ellos se internan La fruición se apodera de ambos La infracción de los hipopótamos que corren desorientados por el cuerpo Es el infinito ahí adentro Un cosquilleo los recorre Babeante y húmedo Un espasmo Este fue el clímax del relato Emborrachado del calostro Se meza en sus ojos Bajo unos párpados entornados Ella cierra las piernas como tijeras Castrando el propio apetito No el de ella Sino del deseo Eso no se hace niña En los ojos del padre ya no hay llama Ahí donde ahora picotea el crío Ahí donde suceden las infracciones El barniz blanco cubre la madera podrida Ahora que salgas del cuarto Vístete de impoluta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!